Son más de 65.629 personas que salieron del Ecuador en enero del 2022, según datos del Ministerio de Gobierno del Ecuador, cifra que es alarmante según autoridades, ya que se presume que la gran mayoría que sale del país no regresa por un largo periodo. Se realizó una comparación con el 2021. Existe una gran diferencia. En enero del año pasado se registraron un total de 11.237 salidas. Las cifras, según el Ministerio de Gobierno, siguen en aumento desde entonces y las causas principales de la migración es por la falta de empleo y la crisis económica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos INE presentó este martes 22 de febrero de 2022 las estadísticas mensuales del mercado laboral en Ecuador. A este enero, son 458.573 personas que se encontraban sin trabajo. Con esta tasa de desempleo se ubica en el 5,4% más que en diciembre de 2021. Incluso este indicador es el más alto de los últimos siete meses. Con estas cifras, es un claro indicador que los ciudadanos que migran al extranjero van en busca de una estabilidad económica o mejorar la economía familiar, actos que el Ecuador no ha podido brindar en los últimos años.